¡Hola! ¡Saluda! ¡Chao! ¡Chao! Hemos estado con Cecilia que es una uruguaya y con Joel, su pareja que nos han acogido como si fuéramos amigos de toda la vida nos llevamos dos buenos amigos y dejamos aquí un trocito de nosotros para seguir hacia adelante Este es un canal que te lleva a dirección Milán directamente así que, con esta brisa que nos dan toda la cara y que nos frena ¡Vamos! ¡Hacia Milán! Primero vamos a hacer una paradita para comer algo antes de llegar a Milano y luego os enseñamos que tal la ciudad ¡Mira que mesa que nos han preparado aquí! ¡Vamos a hacernos unos bocata! ¡Vamos a hacernos unos bocata! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Bueno, pues os vamos a presentar a la nueva compañera que tenemos de viaje, ahora somos tres en el viaje así que os presento junto a Blanca a la cafetera Chechi ¿Chechi? ¿La vamos a llamar así? Se llama Chechi, sí Chechi hace unos cafelitos que no están mal hemos comprado estos vasos de plástico también porque compramos la cafetera pero no compramos los vasos así hemos estado dos días sin poder ir y tomar café y la vas de bien con el hornillo Es una cafetera impermeable, portátil de abre fácil Sí, sí, mírame, se abre y se cierra así de fácil Y esperemos que nos de muchas alegrías y café también Sí Te queremos Chechi Gracias, gracias ¡Vamos en Milán! ¡Ya hemos llegado a Milán! Estamos dando una vuelta por una especie de mercado que hay aquí montado y que está a reventar de gente a ver cómo sabe esto ¡Milano! Hoy vamos a enseñaros un poquito sobre la ciudad y hemos conseguido dejar la bicicleta por ahí arriba y hemos tenido que subir todas estas escaleras de aquí Sí Queremos enseñar el Duomo Queremos enseñar un castillo muy importante aquí en Milán que ahora no recordamos el nombre y... de guiris Son súper altos aquí los pisos los pichos Bueno, ¡vamos allá! ¡Vamos allá a Milano! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá a Milán! ¡Vamos allá a Milano! La verdad que aquí parece como que todo el mundo va muy a la moda Muy a la moda Menos nosotros Nosotros quedamos con el modelito Supervivencia Es lo que tiene Pero bueno, es una preocupación menos, también te lo digo Tener poca ropa es una preocupación Nosotros en nuestro fondo de armario es súper sencillo Lleve la ropa de lluvia Hace frío la ropa de frío ¿Cuánta ropa tenemos de frío? Una De lluvia Una O sea, tenemos ropa de lluvia y yo cojo y un día lluvia hecho Voy y me pongo pantalón corto No pasa nada Es lo que hay Hay sobre todo, hay muchísimo helado El Duomo Que nos han dicho que es espectacular Sí Queremos ver también El castillo El castillo, palacio de no sé qué Uy, cuidado que os mojáis Y probar un helado Sí, probar un helado Sí, el presupuesto llega Hemos venido a Milán a probar un helado Exactamente Bienvenidos al Duomo de Milán �니다 Apocalipsis Acestamente Elwoodio La Esquieta Sonica Lleve La Sonica El galería de víctor manuel segundo aquí hay plata louis vuitton, versace y como no, mcdonalds si queréis un bolsito que sepáis que estos sólo cuestan entre 1500 y 1900 euros está lloviendo un poquito, un diluvio universal estamos en el castillo esfercesco o algo así es enorme, esperate que vamos a dar una vueltacica por aquí por aquí está el torreón de entrada, por ahí dentro y lo reconstruyeron hace no tanto hace no tanto así son nuestras guías turísticas es que yo en mi otra vida era guía turística entonces os explico este es el parque y ahora vamos para castillo para adentro bueno resulta que hay como 6 o 7 museos impresionante uno egipcio impresionante, aún no lo he visto y ya está diciendo que son impresionantes no pero jolín que hayan 6 o 7 mira estoy con esta pedazo de cámara ¿dónde va? ¿dónde va? ¡hombre se te ha bajado! ¡es esta cámara más pequeña! tantera que resulta que hay 6 o 7 museos en todo el castillo es una pasada hay uno que es egipto egipcio perdón hay otro que es de arte uno de arte de libros bueno de todo instrumentos musicales hay un montón de cosas y resulta que a partir de las 4 y media es gratis la entrada la gente no lo sabe y se gasta un pastón pues nosotros vamos a ir gratis para variar bueno parece que no es para tanto mira mira que chulo mira todo el museo vaya es un poco grande este eh vamos a presentar la vista de dron de como es el castillo bueno hoy hemos pasado el día con John North hola hola es un ciclista de San Francisco que ha trabajado alrededor del mundo él es arquitecto y tiene 60 años parece que tenga 10 o 15 menos la bicicleta la verdad es que te mantiene muy saludable hoy hemos podido visitar Milán junto a él y ahora nos va a acompañar un trozo ¿Quieres decir algo? no no nada bye Milán no